La paz esté con ustedes y una muy feliz y muy bendecida Pascua para todos. Llegamos entonces al clímax del año de la Iglesia, llegamos a la fiesta de las fiestas, llegamos a la razón de ser misma del cristianismo. San Pablo dijo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Así que todo en la vida cristiana se desenvuelve alrededor de la resurrección. Y la Iglesia nos da cada año, maravillosamente, el pasaje del Evangelio de Juan, el relato de la mañana de Pascua. Y hay muchísimo aquí. Quiero destacar solo un aspecto que Juan destaca especialmente. Escuchamos entonces sobre María Magdalena, que tuvo esta gran amistad con el Señor Jesús, llega temprano en la mañana, está oscuro todavía. Ese es el simbolismo juanino del pecado y de la muerte y del no comprender todo eso. Ella advierte que la gran piedra ha sido corrida, y entonces inmediatamente sospecha que ha habido un robo de la tumba. ¿Alguien se ocuparía de acomodarla de regreso? ¿Por qué alguien lo haría? Así que de inmediato corre a buscar a Simón Pedro y los otros discípulos y dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Es la oscuridad. Ella está todavía actuando dentro de un marco de referencia convencional, si se quiere, intentando entender lo que ha visto a la luz de lo que ella ya conoce. Luego esta escena. Los dos discípulos, al escuchar esto, se alarmaron, estoy seguro, también se entregaron, llenándose de preguntas. Entonces Pedro y Juan corren como locos hasta la tumba, y se nos cuenta que el joven Juan aventajó al veterano Pedro, y llegó primero a la tumba y mira adentro. Pero me enteré de esto recientemente. Graham Greene, el gran novelista católico del siglo XX que se convirtió a la fe, dijo que una de las razones de su conversión fue esta escena, y la leyó con ojos de novelista. ¿Por qué habrían incluido ese raro detallecito de que Juan llegó primero a la tumba? A menos que en realidad sucediera. A menos que fuera algo recordado vívidamente, al modo en que relatarían la historia de algo que en verdad significó mucho para ustedes, donde recuerdan cada detalle estrafalario de aquello. Eso conmovió a Graham Greene como una señal de que no se trataba de mitología ni leyenda, sino de algo que era recordado vívidamente. Bueno, Juan mira adentro de la tumba, eventualmente llega Pedro e ingresa a la tumba. ¿Qué es lo que notan? Y esto es algo sobre lo que Juan coloca un gran acento. Notan los lienzos sepulcrales. Se los mencionan un par de veces, y luego incluso mencionan el lienzo que estuvo envolviendo su cabeza, y que fue cuidadosamente enrollado y colocado en otro sitio. Y ustedes dirán, sí, de acuerdo, están recordando este evento, el cuerpo de Jesús no está. ¿Por qué se concentrarían tanto en los lienzos sepulcrales? Bueno, esta es la respuesta inmediata. Qué raro habrá aparecido aquello. Si el cuerpo de Jesús ha sido robado, los ladrones, imagínense, querrían entrar y salir bastante rápido. ¿Y por qué se habrían molestado desenredando el cadáver? ¿Y luego por qué habrían salido con un cuerpo desvestido? Parece muy raro. ¿No habrían simplemente cargado el cadáver envuelto y se lo habrían llevado? Y luego, profundicemos, ¿por qué extraña razón los ladrones se habrían molestado en enrollar esmeradamente la venda de la cabeza y colocarla en un lugar separado? Hubo obviamente algo muy peculiar alrededor de estos lienzos que captó su atención. Aquí hay algo más. Me pregunto si vieron algo sobre esos lienzos. Me pregunto si habría marcas en esos lienzos. Y me pregunto además si acaso los podemos ver en la actualidad. De modo que los mismos lienzos sepulcrales que señalaron a estos primeros discípulos el hecho de la resurrección podrían jugar el mismo rol hoy para nosotros. Ahora, sin dudas, ya saben, me estoy refiriendo a la reliquia más famosa de la cristiandad, el Sudario de Turín, guardada actualmente en un cofre en la Catedral de Turín en Italia. Vi el Sudario de Turín en 2010. Estuve en Roma como profesor invitado y estuve en exhibición, atípicamente, por unas pocas semanas. Llegaron miles y miles. Recuerdo llegar allí y te permiten ingresar a la catedral y puedes acercarte tal vez a 6 metros del Sudario y puedes quedarte en esa sección por 5 minutos para observarla de cerca y luego tienes que salir. Pero fue uno de los momentos más conmovedores de vida estar tan cerca de esta tela de 4 metros marcada, tal como saben, con las imágenes frontal y dorsal de un hombre crucificado de unos 30 años. Pueden observar incluso a simple vista. Pueden ver los tajos en sus muñecas y pies. Pueden ver la herida del costado. Pueden ver marcas de sangre y otros indicadores de un gorro de espinas. Esta es la reliquia que es venerada como el lienzo que vieron estos discípulos. El lienzo que cubrió el cuerpo de Cristo en la tumba. Ahora, si han investigado un poco acerca del Sudario sabrán que el momento más extraordinario fue en 1898 cuando se lo fotografió por primera vez. Ha estado dando vueltas por siglos y la gente lo ha visto. Estas marcas de color ladrillo un poco difusas pero en 1898 se lo fotografió por primera vez y el fotógrafo, para su infinita sorpresa mientras revelaba sus fotografías notó que el negativo de la foto que había tomado era una imagen exquisitamente detallada del hombre del Sudario. Una imagen exquisitamente detallada de su rostro y de su cuerpo lastimado. Se dio cuenta de que lo que vemos en el Sudario no es una imagen positiva es una imagen negativa por lo que el negativo del negativo genera este positivo extraordinario. Pero una vez que los académicos comprendieron eso y una vez que los científicos se dedicaron a ello en los años 70 descubrieron muchísimos detalles. Mencioné las heridas y es interesante cómo las heridas están en la muñeca no en la palma de la mano. Cualquier artista plástico cristiano pondría las heridas en la palma de la mano pero en la muñeca es más realista donde esos huesos soportarían el clavo. Las heridas de las muñecas y los pies y el costado mencioné el gorro de espinas con mayor detalle de análisis pueden verse todas las heridas de la flagelación correspondiendo precisamente a la evidencia que tenemos de los azotes que utilizaban los soldados romanos de aquella época. Más aún descubrieron polen y otras evidencias biológicas que muestran que el sudario estuvo en el área de Judea más precisamente Jerusalén. Se encuentra incluso cuando fue observado cuidadosamente un resto de una moneda de Poncio Pilato en los ojos que se habría colocado en los ojos de Cristo muerto. Por estas y muchísimas otras razones la gente se dio cuenta que este era el mismo sudario que vieron aquellos discípulos la mañana de Pascua lo que los condujo tal como escuchamos a ver y creer. El mismo sudario que los condujo a ver y creer. Ahora podrían decir de acuerdo digamos que es una imagen de este hombre que fue crucificado largo tiempo atrás ¿por qué piensa que es evidencia de la resurrección? son las marcas mismas. Lo que confundió a los científicos todavía los confunde ¿qué son estas marcas? ¿de dónde provienen? Está muy claro ahora luego de horas y más horas de análisis científico que las marcas que se pueden ver en el sudario no son de pigmentación no provienen de ningún tipo de coloración existen solo en la fina superficie de las fibras del sudario cualquier tipo de pigmento hubiera penetrado más profundo ¿qué las produjo? La mejor suposición porque nadie ha sido capaz de reproducirlo ya que estamos algunos lo han intentado utilizando todos los medios científicos que tenemos hoy producir esa imagen negativa extraordinaria de un cuerpo y no pueden lograrlo ¿cuál es la mejor suposición de los científicos que han examinado el sudario? Algo como una intensa explosión de radioactividad una intensa explosión de energía radiactiva proveniente de paso de todas las dimensiones del cuerpo porque el sudario está grabado con una especie de tridimensionalidad proviniendo del cuerpo entero en un solo momento en una fracción de segundo esta intensa explosión de radiación produjo estas marcas los cristianos asienten con sus cabezas y dicen ajá el momento de la resurrección el momento en que el cuerpo de Cristo es traído de regreso a la vida por el poder del Espíritu Santo y dejando atrás maravillosamente en los lienzos sepulcrales de Jesús dejando atrás marcas que indican el hecho de la resurrección ellos vieron y creyeron acaso no es asombroso es una especie de milagro dada la larga historia del sudario que recorrió desde Jerusalén y varias partes diferentes de Europa que podemos identificar Asia también como logró llegar finalmente hasta Turín llegando finalmente hasta nuestro tiempo donde también la podemos ver con nuestros propios ojos vieron y creyeron les he dicho esto antes pero en la época en que me convertí en adulto había una tendencia en reducir la resurrección a un símbolo era una repetición más del mito del Dios muerto y resucitado era un medio literario de expresar el hecho de que la causa de Jesús seguía adelante una forma de expresar que la fe de los discípulos continuaba junto a lo que él enseñó etcétera incluso cuando estaba incorporando todo eso cuando joven pensaba si eso es todo lo que es a quién le importa si eso es todo lo que es entonces bueno puedo referirme a cualquier personaje inspirador del mundo antiguo y decir su pensamiento sigue adelante y su inspiración continúa así que sí él resucitó de la muerte también pero vean eso no es lo que están afirmando eso no es lo que están afirmando piensen de nuevo en Graham Greene están recordando vívidamente aquella mañana aquella mañana en que Pedro y Juan corrieron a la tumba eso no es un mito difuso al que nos referimos no es una leyenda ni un símbolo ni nada de eso ese es un momento recordado vívidamente y miraron dentro de la tumba y esperaban ver el cuerpo de Jesús pero no está allí pero allí estaban estas peculiares y entonces imagínense cuando las miraron más detenidamente estos lienzos sepulcrales extraños y maravillosos que abrieron la puerta de todas formas a su creencia en la resurrección me pregunto hoy se sabe que vivimos en un tiempo escéptico lo sé especialmente en relación a las afirmaciones del cristianismo que son afirmaciones históricas que son entonces difíciles de verificar independientemente tienen que regresar estos textos entiendo que la gente sea escéptica miren tal vez el sudario de Turín vayan a internet o busquen algunas imágenes y lean un poquito sobre él porque pienso que los mismos lienzos sepulcrales que largo tiempo atrás abrieron la puerta de la fe podrían tal vez hacer lo mismo hoy y conducirnos así a la verdad del Cristo resucitado escuchamos la semana pasada al centurión verdaderamente este hombre es el hijo de Dios que ratificó la afirmación de Jesús sobre sí mismo su resurrección su resurrección corporal de la muerte cuando vieron eso supieron que era quien decía ser que los mismos lienzos sepulcrales nos conduzcan hoy hacia esa misma fe Dios los bendiga a todos y felices pascuas Dios los bendiga Dios los bendiga Gracias por ver el video.